Un niño peleando contra el mal con su perro mágico, es una gran idea para hacer de ello a Hora de Aventura. Un dibujo animado que quieren muchas personas, y que mejor que saber más de esta serie. En cada episodio de Hora de Aventura, tú podrás encontrar escondido un caracol, sí, es algo como un easter egg. En el opening puedes encontrarte bombas nucleares, que dan mucha puerta a la teoría de que toda la serie se sitúa en un mundo posapocalíptico. La mano que se encuentra en un árbol en el opening, los fans especulan que es de choco, pero en su vida pasada. Finn podría ser inspirado en Bueno, el oso, de un cómic de internet creado por Pendentron. Un veloz tren en Taiwán tiene personajes de Hora de Aventura tanto afuera como adentro. En Tailandia existe un parque donde tiene una zona donde está solo cosas relacionadas con Hora de Aventura, y es llamada Zona de Aventura. En la prueba piloto, la voz de Finn era por Zack Shada, pero al momento de la serie ya era muy mayor, y la voz fue interpretada por su hermano menor. Al principio, el director de la serie no quería dirigirla, pero luego recapacitó y lo hizo. Marceline tiene un perro pudor zombie llamado Suabo. Un vestido que usó Fiona en un episodio, el que estás viendo ahora está basado en la princesa Serenity de Sailor Moon. La princesa de chicle comparte la voz con Starfire de Jóvenes Titanes, porque básicamente son la misma voz, es decir, la misma persona, pero en la versión inglesa. Nickelodeon tuvo muchas propuestas de producir Hora de Aventura, mucho antes que Cartoon Network lo hiciera. Jake puede leer, escribir y hablar en coreano. Esto es algo muy extraño, el rey hielo tiene un tatuaje de un pingüino en su nalga derecha. Finn al principio de la serie tenía 13 años, y hasta ahora tiene 18, y esto porque el actor que hace la voz de él en la versión inglesa. Y Finn coinciden los años, y así no cambiar de voz en temporadas posteriores. La comida favorita de Finn es carne mechada. Finn y Jake tienen aracnofobia, es decir, miedo a las arañas. Muchos fans especulan que el rey de hielo sufre de desórdenes alimenticios, porque en ocasiones está muy gordo y en otras muy flacucho. Padletton Ward, creador de la serie, usa la voz en el personaje de la princesa Lumpy en la versión inglesa. El creador de Hora de Aventura dijo que el personaje preferido de él es Bimo o BMO. En la versión inglesa, Tom Kenny interpreta al rey de hielo, pero también a Bob Esponja. Bimo, este puede cambiar de hombre a mujer, y esto depende de la situación en que se encuentre. En el juego de Hora de Aventura, aquí la princesa de chicle tiene 827 años. En algunos episodios, la princesa de chicle habla en alemán, y siguiendo con la princesa de chicle, en la versión alemana, esta habla en turco. El corto original de Hora de Aventura fue patrocinado por Nickelodeon tras ser el ganador de dibujos animados random, y aún así lo rechazó. Mi vecino Totoro y los Simpsons hacen influencia en el estilo gráfico de la serie Hora de Aventura. Paddy Pad es basado en uno de los trabajadores de la serie, su nombre es Pad Maschia. Pendleton es la voz que fabrica el traductor universal, pero en la versión inglesa. Uno de los directores de la serie confirmaron que la madre de Marceline fue una humana. Finn en la prueba piloto de la serie de Hora de Aventura tenía otro nombre llamado Penn por su creador Pendleton. Finn y Rosaline son ambos ambidiestro, personas que usan las dos manos para hacer todo. En la prueba piloto de Hora de Aventura, Jake tenía solo 28 años. En el episodio Hijos de Marte, Jake muere, pero descuida y resucitado después. En la versión australiana, tiene un poco de censura de la serie ¿Por qué Australia? En el casting de Hora de Aventura, esta fue hecha en una sola sala. Algo muy raro, ya que las voces se hacen en una sola sala, y tú solo. A los directivos de Hora de Aventura, les toma nueve meses para hacer un episodio. El cuerpo de Lumpy es compuesto por polvo de estrella radioactivo. Jake es el segundo perro mágico de los dibujos animados. El primero es Food Dog de American Dragon. El búho cósmico es inspirado en un reflejo brillante de un orinario. Claro, Pendleton lo vio cuando iba a ser del uno. Olivia Olson, la voz de Marceline, confirma que la princesa de chicle y Marceline son exnovias y también fue confirmado por su creador. La cara de Phil es un gag en Hora de Aventura. Mírala bien y verás que es una ubre de vaca. Una trabajadora del directivo de Hora de Aventura ha hecho más de 20 voces de personajes en esta serie, incluyendo la princesa slime, Kim, etc. Sabían que los de Cartoon Network intentaron remover a la princesa de chicle y a Marceline porque no les gustaba esa cosa de que ambas se atrajeran. Miembros de Hora de Aventura tiene una página web para responder las dudas de los fans de la serie. Por supuesto, es en inglés. Un traje de la princesa flama está basado en el traje de Azula, princesa de la nación del juego, en Avatar, la leyenda de Hank. El traje de Marceline en el episodio llamado Betty es una versión más grande del que usaba cuando era pequeña. Según la enciclopedia de Hora de Aventura, cuando Joshua y Margaret encontraron a Finn, pensaron que era un pez de barro. Rebecca Sugar diseñó a la princesa flama para que se viera como un fósforo. En el episodio El Enfriador es revelado el nombre de la princesa flama, la cual es Phoebe. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.